Ese día pretendemos terminar todos los alegatos de clausura, contabilizamos seis, por cuanto don Sebastián Savera va a hacer un alegato de una hora por sus dos representados. Podemos ahí, como la comprensión que tuvimos con la importancia de eso defendido del señor Serri, poderle darle algunos minutos más, si lo estima pertinente. El día jueves, idealmente tendríamos que terminar las réplicas, idealmente. De lo contrario, podríamos dejar alguna que quede pendiente el día viernes. Allí, ese día, le daríamos la palabra a los, claro, el día viernes terminar las réplicas y eventualmente la palabra a los acusados. Pero esto ya nos sitúa con la habilitación de las jornadas de audiencia para el día lunes 7 y martes 8 de mayo. Por lo anterior, entonces, para que puedan programarse una decisión final en esta causa, se va a dar con seguridad el día martes, el día lunes 7 y más posiblemente el martes 8 de mayo. Eso es para que lo tengan presente. Y lo que respecta al miércoles, había resuelto que iba a comenzar la jornada a las 10 de la mañana, el miércoles 2 de mayo. El miércoles 2 de mayo. Mire, la verdad no recordaba eso, pero ese día vamos a trabajar todas las jornadas, es decir, vamos a habilitar la jornada de tarde. Así que ahí podríamos ganar la hora si es que están con algún inconveniente algunos defensores que van a hacer uso de la palabra o que quieran estar para poder retrasar un poco la audiencia, sobre todo pensando en los defensores y creyentes que vienen de otras ciudades. Ahí estoy llano a... Esta defensa, según lo que hemos conversado, terminaría lo alegato de clausura de las defensas. Sin embargo, por un tema de igualdad de armas, yo quisiera también, sería lo ideal estar alegando a las 5 de la tarde, con la trascendencia que tiene la causa, señoría, y en ese punto yo solicitaría trabajar el día miércoles, cuando comenzamos, no más allá de las 3 o 4 de la tarde, y el día siguiente, si es que comenzar y comenzamos la réplica inmediatamente, si es posible con el Ministerio Público, pero por un tema también como señalaba de igualdad de armas, dada la trascendencia, yo represento a dos personas, comenzar mi alegato posterior a las 4 y media, 5 de la tarde y estar terminando a las 6 de la tarde, entiendo que no correspondería. Dada las formalidades que requiere un alegato de clausura de la embregadura y la cantidad de información que se entrega a vuestra señoría, en ese horario me parece que no correspondería, no sería... Bueno, veamos cómo se da la dinámica el día miércoles, porque la verdad es que si uno contabiliza desde las 9 hasta las 4, son alrededor de 7 horas, ¿no es cierto? Y ahí podríamos cubrir todos los alegatos que restan, ahora naturalmente que la hora 7, claro, uno no tiene la tensión de las primeras dos horas. Hay que descontar el receso y el almuerzo. Claro, pero bueno, veamos cómo se da el día miércoles, porque si es así, a ver, lo que no se va a mover es que ese día miércoles nosotros vamos a trabajar hasta las 4, o sea, eso tenganlo presente, ¿ya? Eso no se va a mover. Ahora, ¿cuántos alegatos puedan ahí entrar? Veremos. Pero más allá no, porque no podemos tampoco, si no alcanzamos a cubrirlos todos, bueno, tendrán que quedar para el día jueves. Pero como les digo, la idea es que el día viernes, en lo ideal, terminemos las réplicas, ¿ya? O una réplica que pueda quedar eventualmente para el día lunes, con palabras finales, ese mismo día, ¿bien? Para hoy, poder incorporar un alegato más, que me podría sumar el día viernes. Ya, ya. Me propongo para tal vez que posicionar un poco más el día miércoles, como estamos fuera de audio. Lo que pasa, sí, ocurre lo siguiente, que ayer alegó el Ministerio Público, los creyentes, hoy día tenemos también al de don Humberto, también al de don Pablo, entonces nosotros de alguna forma, lo que hicimos ayer en la tarde, individualmente, y hoy día también, pero no alcanzamos ayer, estamos tratando de ir corroborando eso que nos están señalando con la prueba que hay. Entonces, también queremos alguna extensión de tiempo para los efectos de hacer ese trabajo. Entonces, en ese sentido, terminaríamos ahora con don Humberto. ¿No se lo proponía para...? Sí, no, sí, lo entiendo. Bien, entonces, bajo esas circunstancias, entonces, para que se puedan programar el día, la decisión final, lo más probable es que se dé a conocer el día lunes 7 o martes 8. Lo más probable es que sea el día martes 8. Esto lo señalo para los efectos de que quienes requieran alguna certificación de detención del juicio, va a estar disponible una vez que yo me entreviste con el señor administrador y le dé a conocer lo que estamos decidiendo hoy. Bien, reanudamos entonces ya propiamente tal, ¿sí? Y vamos a escuchar al defensor Guzmán en su tiempo. Le doy la palabra. Bien, muchas gracias, señoría. Abogado Jorge Guzmán, en representación de don José Arturo Córdoba Tránsito. Y vengo a alegar este alegato de clausura solicitando desde ya, por cierto, la más completa absolución de mi representado con expresa condenación en costas, por los motivos que obviamente paso a señalar. Su señoría, podríamos discutir quizás con el Ministerio Público si es que acaso en este juicio se rindió finalmente una prueba, o dos pruebas, o tres pruebas, como lo planteara en su cierre. Lo cierto es, su señoría, y lo importante que le interesa a esta defensa dejar en claro, es que aquí, la declaración, o las supuestas declaraciones del señor Peralino, por cierto, en tanto declaraciones de un imputado, son un medio de defensa. Lo importante aquí también es señalar que lo que se pretende, la inculpación a los acusados, se pretende acreditar mediante prueba, y la prueba debe producirse en juicio. Tenemos la existencia, o al menos se pretende acreditar la existencia, durante el curso del juicio oral, de tres declaraciones que habrían sido atribuidas al señor Peralino. Dos en sede fiscal, incriminatorias, una de ellas en sede judicial, exculpatoria, por cuanto sería esta una retractación de lo dicho anteriormente. Sobre este punto quiero ser breve, porque por cierto se referirán bastante abogados a ello, pero hay que ser presente a una prevención de carácter lógico. Porque una cosa no puede ser verdadera y falsa a la vez. Si el señor Peralino dijo A y luego dijo Z, no pueden ser los dos supuestos verdaderos. Y acaso sí podrían ser los dos falsos, pero al menos tenemos que uno de ellos no lo es. Bajo ese escenario, su señoría, si ustedes únicamente se limitasen a valorar el contenido de las declaraciones, y especialmente de aquellas incriminatorias, esto siempre estaría teñido con el manto de una duda, una razonable duda, que por cierto nos conduce indefectiblemente a la absolución. Salvo, por cierto, que se establezca un margen de rigurosidad mayor, y que no solo se analice el contenido preciso y fáctico de las declaraciones, sino que pasemos el umbral un poco más allá. Y esto nos exige, por cierto, tratar de elucidar cómo durante el juicio se pudo acreditar alguna especie de motivación externa que haya llevado, eventualmente, por cierto, al señor Peralino a ejercer declaraciones incriminatorias, considerando, por cierto, nuevamente, que sus declaraciones son medios de defensa y no medios de prueba. Cree este defensor que, a la luz de estas casi 35 jornadas de juicio, quizás más, quizás menos, ha quedado bastante claro las distintas motivaciones de agentes externos al señor Peralino que le llevaron a producir al menos las dos primeras declaraciones. Porque considera esta defensa que los policías que le citaron a declarar, al señalar que, obviamente, poco a poco se ganaron su confianza, fueron afectando su parcialidad. Tal como lo dijera el señor Serri, al crear un documento público falso, están afectando su imparcialidad. Considerando, por cierto, que estas personas citan al señor Peralino a una primera declaración para que informe acerca de su conocimiento respecto a atentados en la región, quizás con alguna información de que éste pudo haber tenido participación en aquellos, por cierto, que afecta su imparcialidad. Y también, por cierto, considerando que a la segunda citación lo vuelven a citar en calidad de testigo, en circunstancias que, como se señaló también durante el curso de la producción de la prueba, estas personas podrían haber tenido conocimiento, a su juicio al menos, y según señalaron en las propias declaraciones fiscales, que el señor Peralino pudo haber tenido participación en este ataque incendiario, citándolo entonces como testigo y no como imputado, por cierto, que ven afectada su imparcialidad. Considerando también que el señor fiscal constantemente se refiere al señor Peralino como aquel confesor acogido al beneficio de la delación compensada, tratando de presentar esto como una ventaja legítima, en circunstancias que durante el curso de la producción de la prueba jamás se dijo cuándo el señor Peralino se le informó de esta posibilidad, cuándo determinó acogerse a este beneficio, o acaso si es que incluso sabía lo que era este beneficio, qué consecuencias le podía reportar. Nada de aquello lo sabemos, su señoría. Cree entonces esta defensa que en un análisis de las motivaciones de la prueba, con estos solos acertos no es posible pasar el límite de la duda razonable y solo con estas instancias, con solo un ejercicio de valoración lógica, el veredicto necesariamente debe conducir a la absolución. Dicho lo anterior, creo que recién es menester comenzar a pronunciarse sobre el contenido fáctico, porque requerimos, más bien requiere los acusadores, que la certeza que nos otorgue el contenido fáctico de las declaraciones sea de una certeza tal que permita obviamente limpiar estos vacíos, estas oscuridades que he terminado de presentar en las premisas anteriores. Recordemos, por cierto, de manera previa, que todas las declaraciones del señor José Peralino Huynca han sido introducidas a este juicio por intermedio de testigos de oídas. Es decir, solo podemos conocer aquello que terceras personas refirieron haberle escuchado acerca de determinado hecho. Si siguiéramos, por cierto, los planteamientos del abogado creyente particular, tendríamos, por cierto, que ninguna de estas declaraciones produciría plena prueba en el juicio y, en consecuencia, no tendríamos ningún elemento para poder arribar a un veredicto condenatorio. Sería lo ideal, por cierto. Ahora bien, yo lo quisiera plantear de la siguiente manera. Si la declaración del señor Peralino contiene vacíos en su relato, estos vacíos deben ser llenados con elementos externos. Y es aquí donde importa la corroboración de la declaración, la existencia de prueba, más allá de la declaración como medio de defensa. Y estos elementos de corroboración deben ser de una efectividad, de una fiabilidad tal, que permitan justamente dar certeza y no dar lugar a la especulación. Porque si tenemos que especular respecto de un testimonio de oídas, quiere decir, y por cierto que es un testimonio de oídas de aquel que sería imputado, que habría ejercido un medio de defensa, esto quiere decir, su señoría, que esta especulación equivale a una duda, y a una razonable duda, que en términos procesales, por cierto, nos conduce a la necesaria absolución de mi representado y de todos los que aquí están sentados en el banquillo de los acusados. Quisiera centrar, para no alargar demasiado este debate intenso que se notará en esta jornada y en la próxima, únicamente el contenido fáctico en relación a mi representado. Al menos en la parte inicial, porque posteriormente hablaré un poco de puntos que resultan esenciales al juicio de este defenso. Y estos efectos, ¿qué nos decía el auto de apertura? Hechos comunes por fiscalía e intendencia y querellante particular, al menos respecto de mi representado, nos relata tres premisas. En primer lugar, que don José Arturo Córdoba Tránsito, en compañía de 11 sujetos previamente determinados en los párrafos del documento, se dirigieron al Fundo Granja Lumahue, que era la casa habitación del matrimonio Luxinger Macay, en circunstancias que estos se encontraban dentro de la casa habitación. Segundo, que una parte de este grupo, entre los que se encontraba José Córdoba Tránsito, atacó el inmueble del matrimonio por su frontis, mediante elementos contundentes y armas de fuego, y como señala ahí, a través de disparos y pedradas. Y finalmente, una tercera premisa del auto de apertura, que, bueno, por cierto, no individualiza al señor Córdoba, pero lo hace de manera genérica, es que se habría rociado el inmueble con acelerantes. Ese es el marco que nos otorga el auto de apertura, y luego, en la producción de prueba del señor Peralino, ¿qué es lo que nos dice sobre estos tres puntos? En primer lugar, respecto de la irrupción en la casa habitación del matrimonio de Luxinger-Mackay, la declaración introducida por los testigos Villegas, Ilegro y Vilches, nos habría desarrollado que el señor Córdoba habría irrumpido en la casa habitación, supuestamente, junto a una treintena de personas, y esto se habría hecho saltando los cercos del portón de acceso principal. Ya nos llama la atención, por cierto, que no sean doce personas previamente individualizadas, sino que treinta y algunos de ellos no identificados. Y hay un elemento, por cierto, que nos admite dudas, pero que no es el centro de argumentación, al menos, de esta defensa. Lo que sí, por cierto, nos llama la atención es que cuando se debe producir prueba para corroborar que efectivamente los atacantes se habrían ingresado por el acceso principal, no hay ninguna prueba. Y eso lo reconocen los distintos acusadores, fiscal y particulares. Y el argumento para aquello resulta, a juicio de esta defensa, insostenible, porque nos plantean la posibilidad de, ellos lo llaman la cronología de la investigación. No nos pueden pedir después de tres años que investiguemos ese lugar porque no teníamos idea en ese momento que ese lugar era importante. Nos dicen además que ese sitio del suceso estaba contaminado, que por allí pasaron las policías, los atacantes, periodistas, la familia, bomberos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero su señoría, estamos ante un tribunal de derecho y las cosas que se dicen se prueban. Si no se pudo probar el hecho, no es resorte de esta defensa. Y hay un adagio, ya que se ha hablado tanto de los adagios también en el juicio, que es bastante simple. La excusa agrava la falta. Si no existe prueba, el hecho no se puede demostrar y no se puede acreditar. Que se haya hecho una investigación deficiente, que no se pretendió buscar ese lugar, no es problema de nosotros, pero lo concreto es que si el hecho no se puede descartar, pero tampoco se puede corroborar, eso justamente es prácticamente una definición connotativa de duda razonable. Aquello que no se descarta, pero que tampoco se corrobora. No supera el estándar necesario. Por lo demás, no tiene sentido este argumento su señoría toda vez que la fiscalía presenta como prueba ya no en el ingreso, sino que en la huida los rastreos que habría efectuado el señor Carlos Ramírez, rastreos que por cierto parten contaminados con las huellas de los vehículos que utilizaron los familiares Luxinger en búsqueda, por cierto, de sus padres, que están contaminados por los rastreos a pie que hicieron los hermanos Luxinger, Marc, Javier, Jorge inclusive, Cintia Macay, que hizo incluso el equipo policial que primero llegó al lugar, que está contenido también en los audios de Senco. Un lugar que está totalmente contaminado y que finalmente el señor Carlos Ramírez reconoce que empieza su rastreo desde un punto azaroso y aún así eso sí se valida como prueba y aún así en ese momento sí se hicieron diligencias y aún así, por cierto, también pretenden que esa diligencia azarosa y que termina en un lugar descampado tenga incluso una relevancia para redirigirlo a una casa que no tiene nada que ver que es la casa de la Machilín Conó. Entonces, si no hay rastros en el ingreso y no tienen pruebas de aquello, ya no es problema de la defensa, es problema justamente de aquellos que les corresponde la carga aprobatoria. Segunda premisa. Este segundo grupo de atacantes se dirigió al fronte del inmueble mediante disparos y pedradas. Parto por lo último, los disparos y las pedradas. ¿Qué fue lo que se introdujo de la versión del imputado a través de las publicidades de investigación? En primer lugar, Peralino habría señalado en el año 2013 que casi todos los asistentes a una pretendida reunión habrían llevado armas de fuego. En el casi está, por cierto, una duda, porque ¿cuál de ellos no la llevaba? No lo sabemos. El año 2015 nos ofrece una segunda versión que nos dice que determinadas personas fueron transportando las distintas especies prohibidas. Y es más, me permite su señoría. Es más, su señoría, describe y lo señalo de manera textual que la escopeta la habría tomado un sujeto denominado el alcalde, la otra el sergietro alcalde, la otra un cabro de pelo largo de cultrunco, que nadie sabe cómo se llama, así en sus palabras, y las armas chicas el pato Quidel y un tal Piteo Catrilá. Por lo menos descartamos a ciencia cierta que el sujeto de apellido Córdoba llevara armas ese día. Y si Peralino no refiere que el sujeto de apellido Córdoba llevara armas, mal podemos interpretar o lucurar acerca de que éste tuviera armas. Porque requerimos pruebas o al menos un antecedente. Y ningún indicio de corroboración hay de aquella. Entonces, mediante disparos se descarta. Sale de la acusación respecto a mi representado. Respecto de las pedradas, elementos contundentes que efectuaron el ataque por el frontis, ¿qué nos dijo el señor Peralino para saltar luego una corroboración? Sobre las pedradas, lo único que nos dice a su pregunta, yo lo que hice fue tirarle piedras a las ventanas. El sujeto Córdoba, ¿qué hizo? No sabemos. Nada hay en sus declaraciones que refiera la actuación precisa de aquel, siendo que integraba en el segundo grupo. Si nada hay, menos puede haber elementos de corroboración. Y por cierto, respecto de un ataque al inmueble por el frontis, ¿tenemos algo que se haya producido en el juicio oral? Absolutamente nada, sus señorías. porque quedó en evidencia que todos los ataques están centrados en el espacio de la cocina, donde está la evidencia balística, en este famoso pasadizo entre la bodega y la cocina. Ahí estuvo el ataque. Respecto del otro, el único destrozo que se produjo en el inmueble por su frontis, lo produjo el señor Jorge Luxinger, buscando, por cierto, auxiliar a sus padres, o al menos saber dónde se encontraban. Y señaló que rompió no uno, sino que dos ventanales. En el alegato de cierre, el fiscal nos trata de decir, pero eso no es así, porque también podemos entender que los ventanales acaso eran las ventanas del segundo piso. Y tampoco tenemos pruebas de que así se hubiera hecho, que hubieran ataques, porque también tenemos el gran problema que el vidrio se nos derritió. Señoría, esto es elucuración, especulación, no hay corroboración. A mí la verdad no me interesa si el vidrio se derrita a los 15, a los 30 o a los 100 grados. Lo que me interesa es la temperatura de fusión del cuadro. Porque el cuarzo es el material que compone a las piedras. Y si no vimos piedras en el exterior del inmueble, habiéndose levantado fotográficamente todo el sitio del suceso, si los testigos no refirieron que había piedras en el exterior, y si en el interior del inmueble, que alcanzó una temperatura de 900 grados, no se encuentran piedras y en los levantamientos fotográficos no vemos piedras, lo único que yo puedo concluir es que no había piedras. O acaso si hubiera, bueno, ya entramos al terreno de la especulación, que se escondieron, que se las llevaron, que etcétera. Eso es especulación. Y si no podemos entonces descartar ese ataque de esa forma, pero tampoco podemos corroborarlo, su señoría, 2 más 2, duda razonable, y la duda razonable es igual a absolución. Sobre la tercera premisa, es muy poco lo que yo puedo señalar porque la verdad parece incluso algo notorio durante la producción de la prueba, que no se dijo que hay personas que habría cargado estos acelerantes al inmueble, mucho menos que los habría rociado, pero Alino nada de ello señala. Lo único que podemos tener en la producción de la prueba es esta mal llamada prueba respecto del bidón. Sobre el bidón yo no me voy a extender porque seguramente va a haber otros colegas que darán un extenso alegato en torno a qué pasa con este famoso bidón que aparece cuatro días después, que lo manipulan los policías de investigaciones, que aparece prístinamente blanco y después aparece negro, que lo arrasó Jorge Luxinger con su camioneta, bastantes cosas hay sobre este bidón pero creo que lo único importante de estos efectos y sobre José Córdoba es que no hay nada que diga que él habría llevado el bidón o que habría rociado el inmueble con acelerantes. Ya con esto su señoría tenemos por agotado la autoapertura y tenemos casi agotada la declaración del señor Peralino pero ya con esto sería suficiente para decir que aquí al menos respecto de José Arturo Córdoba Tránsito debe haber un veredicto absolutorio porque hay más que razonables dudas sobre los hechos que se le imputaron no hay ningún tipo de corroboración y digo que no se agota la declaración la supuesta declaración por cierto del señor Peralino porque éste también hace referencias a aspectos que no están en la autoapertura pero que acaso podrían arrojar luces a los acusadores para intentar corroborar sus teorías y a estos efectos es pertinente señalar que el señor Peralino se habría referido también a la forma de huida de los atacantes que incluye al supuesto atacante Córdoba Tránsito y nos dice por cierto que cuando inició el incendio cuando inició el fuego el segundo grupo huyó a las camionetas luego nos dice que los que estaban en las camionetas fueron por camino a tres cerros en dirección hacia la casa de la Machi que poco antes de llegar se bajaron se sacaron las capuchas los guantes los pasamontañas y se los pasan al sujeto de Coltrunco cuya misión era quemar estos elementos nuevamente voy a partir por lo último y por cierto en relación a prueba ofrecida en contra de mi representante se expone el testimonio de un funcionario de carabineros que habría participado en un allanamiento realizado el día 9 de enero en el lugar donde estaba el señor Córdoba Tránsito y el fiscal hace referencia en su clausura que ahí se habría encontrado un pasamontañas entre otros elementos me tomo nuevamente de las palabras del creyente particular respecto de esta cronología de la investigación pero desde otro punto de vista porque acaso el día 9 de enero del año 2013 por cierto quizás y solo quizás con una mente bastante abierta podríamos haber entendido que un pasamontañas podría haber sido un indicio de que la persona participó en un ilícito y acaso quizás porque esto únicamente redunda en el prejuicio que tenemos de que los que usan pasamontañas son los malvados según nos enseñan las historietas infantiles pero cuando llega octubre del año 2015 cuando el señor Peralino supuestamente dice que los atacantes se sacan los pasamontañas se los entregan al decultrunco y este los quema y después tenemos un pasamontañas el 9 de enero del 2013 yo diría que esta es una prueba de descargo inclusive de su señoría porque que lógica tiene que este pasamontañas quemado y destruido después aparezca intacto y prístino en este lugar absolutamente ninguna o bien ya entramos al terreno de la especulación que el señor Córdoba excepcionalmente guardó el pasamontañas como trofeo como recuerdo que tenía frío que se yo especulación pues su señoría no reviste otra explicación y la especulación como ya reiterado equivale a la duda razonable y la duda razonable a la absolución misma situación que sucede con estas especies que se habrían incautado en este procedimiento del 9 de enero arma y munición que originaron un procedimiento diverso que termina con sobreseguimiento definitivo ¿por qué nos interesó dar lectura a la documental de la resolución que otorga este sobreseguimiento justamente para adicionar un plus a esta argumentación lógica su señoría porque obviamente y como sabemos todos quienes somos letrados el sobreseguimiento definitivo está revestido de autoridad de cosas juzgadas que es lo que nos quiere decir que si a la persona se le atribuyó en su momento o se le pretendió atribuir la tenencia dentro de su esfera de dominio de determinadas especies prohibidas y se dicta una resolución de sobreseguimiento definitivo aquello jamás puede volver a ventilarse en sede jurisdiccional no puede haber un pronunciamiento sobre aquello porque estaríamos haciendo un doble juzgamiento entonces aun cuando ya descartamos los disparos con armas de fuego de José Córdoba en el sitio del suceso mal se podría pretender por este solo hecho volver a redondar en el mismo tema porque no tiene nada que ver y es por eso que en el alegato de apertura efectuado por mi colega Sergio Millamán señalamos que esto iba a ser un intento por contaminar al tribunal porque claramente esto es un procedimiento diverso y lo demuestra este pasamontañas no tiene nada que ver y es más incluso el mismo ministerio público cuando inicia esta investigación que termina en este allanamiento lo hace por separado y no en esta investigación claras luces su señoría y quisiera referir un poco más sobre esta premisa que está en la declaración del señor Peralino referida a la huida de los atacantes porque contiene varios elementos y que dice relación con la prueba que también incorporó esta defensa que también era parte de la prueba del ministerio público que retiró y que hubiera incorporado también otras defensas que resulta relevante los atacantes huyen en camionetas desde Granja Lumahue por Tres Cerros hacia la Casa de la Mache ya todos tenemos más o menos una imagen mental del camino de los lugares de los distintos accidentes geográficos etcétera tenemos también el conocimiento de que la llamada de auxilio de Doña Vida en Macay da cuenta de que los atacantes acaso estarían ahí todavía y tenemos también información a través del señor Jorge Luxinger de que cuando él llegó no estaban los atacantes caso contrario obviamente lo hubiera manifestado entonces obviamente podemos hacer un ejercicio lógico de pensar que los atacantes debieron haber huido entre el lapso que media entre la finalización de esta llamada y que llega Don Jorge Luxinger considerando que la llamada inicia alrededor de la 1 de 16 Don Jorge Luxinger tarda en llegar alrededor de 7 minutos al sitio del suceso tenemos un margen de justamente quizás 7 y podemos tener un margen de error acaso de 8, 5, 4 pero un breve margen de tiempo entre que los atacantes se desplazan de Granja a Lumahue al cruce con General López y Tres Cerros y vuelven y en el audio cenco que nos muestra que cuando se escuchan los disparos a la distancia desde el fondo traipo empieza la movilización de todo el personal policial que estaba en la zona de todos los puntos fijos que son Palermo Grande Palermo Chico fondo traipo Santa Anselma Santa Rosa 1, 2, 3 La Bandera La Granja Fundo Chaplin etcétera etcétera todos los que aparecen mencionados en la pista 1 son un montón de dispositivos parte del equipo beta desde Palermo Chico en dirección hacia la granja porque obviamente se equivocan en la descripción y llegan a la granja que su acceso está pasado a la Granja Lumahue transitan entonces todo el camino de General López pasando Granja Lumahue luego se devuelven son seguidos por otros efectivos unos 5 o 6 Morales etcétera son antecedidos quizás por don Jorge Luxinger luego son sucedidos por Marc y Javier acaso también por Cintia Macay que puede haber llegado después por bomberos etcétera ambulancia un montón de personas había una seguidilla interminable de personas que transitaban en dirección hacia la Granja Lumahue y en ese intertanto supuestamente venían las camionetas de los atacantes en dirección contraria huyendo es evidente pues su señoría si no se chocaron si no se toparon si no se vieron hay algo que pasó o eran invisibles o se escondieron en un camino que no admitía escondite o volaron o simplemente no estaban yo creo que la explicación más simple es la que tiene la razón no estaban pues su señoría hay un error ahí los atacantes quizás no huyeron por ese lugar y digo quizás porque yo no puedo tampoco descartarlo pero no puedo corroborarlo soy majadero porque si no se descarta y no se corrobora duda razonable absolución esta defensa también introdujo otro elemento que también dice relación con las pistas de la transmisión CENCO y que guarda relación con la declaración del señor Peralino ya en otro estadio porque creo que con don José Córdoba el asunto está agotado bueno creo que está agotado desde el principio pero su argumentación ya está agotada y en lo que dice relación con el contexto o sea con el contenido de la declaración del señor Peralino hay un punto que me pareció bastante relevante señalar en la primera declaración del señor Peralino este manifestaba que todos los asistentes a la reunión la mayoría andaba con ropas normales pero la machi y Francisca les pasaría ropa para que ellos pudieran atacar luego señala en la segunda declaración acaso complementando acaso rectificando o al menos señalando por cierto la supuesta declaración que una vez que los individuos hubieran doblado a la derecha por el camino de los arándanos antes de cruzar un puente dando la vuelta se habrían tapado la cara con pasamontañas y capuchas y que todos andábamos con ropa oscura y guantes de goma elemento por cierto declarado supuestamente por esta persona como medio de defensa que amerita corroboración en las inmediaciones del sitio del suceso se detuvo a una persona el machi Celestino Córdoba quien concurre a su aprehensión personal de Palermo Chico y personal de Palermo Grande personificados en estrados por el señor Luis López carabinero de punto fijo de Palermo Chico en su relato espontáneo él nos señala que al aprehender a don Celestino Córdoba bueno tendría sus ropas embarradas y entre otras cosas manifestaba tener una polera que le embosaba su rostro consultado después por esta defensa acerca de qué es lo que él manifestó a Cenco ese día esa noche por cierto este señaló no recordarlo y ahora esta defensa entiende que esto no puede ser un mero olvido y es por eso que se rendió la prueba que ya se señaló en la pista 16 del audio Cenco porque esto precisamente nos indica lo que estaba pasando in situ no nos admite dudas nos dice exactamente qué fue lo que pasó qué fue lo que vieron estas personas y qué es lo que vieron su señoría su señoría estas personas el dispositivo de Cenco Cautín les pregunta de manera específica a los señores de Palermo Chico Palermo Grande que estaban controlando a esta persona le pregunta de manera específica con qué vestimentas qué elementos tendría esta persona además de la descripción física que ese efecto dice efectúa una revisión mantiene algún otro tipo de elemento algún panfleto alguna otra algún elemento que lo pueda vincular y qué es lo que nos dicen los personales aprensores en este caso la sargento Pinto Reyes nombrada por el señor Luis López señalo textual negativo Cenco no mantiene nada se le revisó nada entonces la pregunta que yo me hago es que si todos andaban con guantes de goma con capuchas con pasamontañas hubiera dicho esto esta funcionaria hubiera dicho que no llevaba nada que nada lo vinculaba un pasamontañas o capucha no es nada a mi juicio al menos debería haber hecho un pequeño señalamiento no dice que tenía una linterna dosada al cuello rasgos indígenas que tenía disparos en la guata al parecer por perdigones entonces su señoría tenemos que hay al menos una incoherencia en el relato y además esta incoherencia nos permite establecer que hay algo extraño en el testimonio de Luis López acaso dijo la verdad acaso mintió señoría lo comparo con otro antecedente dentro de esta misma pista un poquito antes de lo ya referido se le pregunta al señor Luis López esta misma consulta quién es esta persona cómo andaba vestido sus circunstancias particulares y qué es lo que dice no dice nada porque anda un poco en estado de ebriedad y esto yo lo contrasto con lo que nos dijo aquí en su testimonio libre porque llega acá don Luis López bastante suelto de cuerpo nos dice cuando yo aprendí a don Celestino Córdoba él manifestó que no iba a decir nada porque era de la etnia mapuche vaya contrariedad su señoría yo me acuerdo al año 2013 haber visto esta noticia por los periódicos yo en ese momento no estaba aquí estaba en Santiago y recuerdo haber leído textual que los medios publicaban que Celestino Córdoba dijo que no iba a decir nada porque era de la etnia mapuche y es más algunos periódicos por ahí aventuraban y decían y además dijo que esto era recuperación territorial su señoría obviamente no me voy a hacer cargo de lo que digan los medios periodísticos pero todo nace de estas declaraciones del señor Luis López cuando el día 4 de enero del 2013 aproximadamente las 2 de la madrugada lo que él transmite es que Celestino Córdoba no dice nada porque estaba en estado de ebriedad nada que ver con este tema de la etnia mapuche y que si tiene que ver por cierto o al menos lo permito relacionar con otra teoría acusatoria que fue descartada justamente porque el principal de los investigados se retractó de sus dichos vaya de yabú esa se descartó por la retractación de los dichos y esta no pero ahí parece cobrar un poco de fuerza su señoría acaso este testimonio pudiera ser corroborado por quien le sucedió el señor Omar García Ferrer miembro de la inteligencia de Carabineros este funcionario habría llegado después de este procedimiento de descripción y él claro en su relato libre también nos habla de que habría visto esta persona con esta polera embosando su rostro ahora bien yo me pregunto sus señorías eran importantes las preguntas de acreditación vaya que eran importantes sus señorías y no es simplemente por desprestigiar a Carabineros de Chile a mí no me interesa echarle barro a la institución me interesaría que funcione pero únicamente voy a hacer mías las palabras del fiscal nacional Jorge Abbott cuando en su cuenta pública hace muy pocos días nos dice que no se va a hacer la persecución penal a cualquier precio y eso lo dijo en alusión directa a un juicio que ya sabemos donde la policía el departamento de inteligencia de Carabineros buscó encarcelar a comuneros mapuche implantándoles pruebas que incluso a juicio del ente persecutor ya está verificado que serían falsas no busco entonces ensuciar a la institución pero sí poner ojo que el señor Omar García pertenecía también a esta institución que era que hay algo extraño aquí porque si esta persona también refiere esto y la pañoleta aparece después de la descripción de Córdoba donde se señala que no estaba es porque hay algo raro hay algo que no cuadra los testimonios al menos tienen una incoherencia evidente con la prueba material o documental que es indiscutible indesmentible su señoría y entonces ¿qué es lo que me parece aquí? que el día 4 de enero del 2013 se hace un allanamiento a una machi machi lincolnado se encarcela a un machi machi celestino todo mediado por operadores de inteligencia de carabineros todo en circunstancias al menos incoherentes no diré falaces porque aquello quizás lo vamos a hacer en otro procedimiento ¿acaso lo vamos a hacer? y creo tener la certeza que lo vamos a hacer no me interesa que ustedes estén convencidos de aquello de que esto sea una mentira pero sí me interesa que ustedes al menos comprendan que aquí hay una incoherencia una incoherencia que se suma a múltiples incoherencias en el relato del señor Peralino que al menos evidentemente nos permiten concluir que aquí hay algo extraño y que por cierto esto se conecta con las premisas ya anteriormente dichas que es una persona que tiene declaraciones contradictorias que fue influenciado para declarar y nos permite enseguida finalmente concluir que no hay por donde se mire esta causa que no podamos ver un veredicto absolutorio y por cierto que este caso mientras más se repite nos arroja no sé si decir luces o sombras nos arroja luces de aquello que realmente pueda haber sucedido ese día y nos arroja sombras porque no sabemos cuáles son las manos que realmente trabajaron este lugar este sitio del suceso hay algo muy extraño pero lo único que es comprensible es que los que están sentados aquí su señoría no fueron por lo mismo su señoría y por lo anterior voy a solicitar un veredicto absolutorio con expresa condena en costas al menos al ministerio público y a la intendencia regional de la Araucanía concluimos entonces el alegato del defensor Guzmán y con las informaciones ya señaladas vamos a terminar este bloque sino antes referirme al horario de inicio el próximo día miércoles bien la petición de comenzar el próximo día miércoles a las 10 no se rechaza y el horario comienza a las 9 horas el próximo día miércoles bien hacemos entonces el receso hasta el próximo día miércoles gracias el próximo día miércoles